Amigas y miembros, además, para de ser la Comisión de Procesos Internos, esta certificación creo que viene a dar como precandidato de un partido en el cual me inicio desde los 15 años de edad. Como ustedes lo saben, siempre por convicción, nunca por un interés personal y económico, siempre porque sabía que tenía todo su apoyo y hoy yo nos mando esta gran bendición. Este año que sea que todos mis compañeros del sector nos hará más productivos, más fuertes y con más recursos. Amigas y miembros, amigas y miembros mexicanos. Amigas y miembros mexicanos. Amigas y miembros, felicitados por hoy. Felicitados, 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 felicitados del partido, felicitados, municipios de Lleida. A todos y todos mis amigos que siempre han estado conmigo apoyándome. ante esta bendición sé que vamos a dar los mejores resultados ante cualquier competencia que así se disponga aquí está la fortaleza del PRI aquí están las mujeres aquí están los hombres aquí están los jóvenes que saben lo que tienen que hacer porque cuando el PRI gana le va a venir a México cuando el PRI gana le va a venir a Tamaulipas y cuando el PRI gana le va a ir adelante vamos a los juntos a la fecha de Tamaulipas amigas y amigas esperaremos los tiempos que los días comité detectivo estatal va a iniciar una vez más a recibir sus abrazos sus saludos y sus besos nunca dejaré de saber el tamaño del compromiso que tengo porque en cada colonia en cada ranchería en cada giro en cada poblado y en cada comunidad cada vez caído lo único que he recibido es cariño amor y aprecio gracias por todo su cariño y toda su comunidad vamos por la ruta que le van a hacer vamos por la ruta que nos ha acercado vamos arriba a defender todas las políticas públicas de nuestro amigo líder Egipto todo Cantú vamos a defender para que México esté mejor desde donde sea todas las políticas de nuestro amigo Enrique Peña Nieto vamos a hacerlo porque sabemos cómo hacerlo porque ponemos aquí nuestra experiencia y nuestra capacidad al servicio de aquí fuera de todo el sector distrito gracias por acompañarnos gracias por ver el video Gracias.